Música Este jueves se llevó a cabo en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu, el segundo consejo comunitario de agua realizado en el estado, actividad en la que participaron voceros y voceras de más de 40 mesas técnicas en el estado de Aragua, con la intención de evaluar, proteger y garantizar el abastecimiento y uso eficiente del vital líquido. Y se hacen varias actividades en conjunta, en este caso Hidrocentro, que es la casa matriz que opera el servicio acá, hace inspecciones comunitarias, asambleas, diferentemente. Aquí evaluamos los macros, el sistema, el cuenca, los niveles, y bueno, hacer contraloría social todo. El gerente de desarrollo comunitario de Hidroven, Ignacio Lucena, destacó que a través de estas reuniones que se están llevando a cabo en todos los estados del país, el gobierno nacional hace seguimiento a los casos puntuales de reservas hídricas, entre otros casos. No nada más el agua potable, sino el sanamiento ambiental, y a través de la organización del Poder Popular, a través de las mesas técnicas de agua, que podemos enfrentarlo, la comprensión, nuestra cuenca, la reforestación, el buen uso del agua potable, aprovechó a hacer un llamado al buen uso de agua potable, todo ese tipo de elementos lo hacemos. Es importante también resaltar que también trabajamos con el programa educativo de nuestras vidas, llevando a la escuela esa responsabilidad del niño, el fenómeno de cambio, que sea el epicentro de cambios en nuestras comunidades. Indicó que el encuentro directo con las comunidades ha derivado en la organización y el trabajo conjunto con los residentes de cada sector, quienes son los que enfrentan las múltiples problemáticas y tienen la corresponsabilidad de velar por la protección del ambiente y sus recursos naturales.